¿A quién ustedes quieren destacar algo de Harold en esta acción? Sí, es que Harold te limpia la jugada con un toque. No, pero es que fue antes. Sí, sí. Porque fue cuando la pelota viene... ¿Cuando está por derecha? Sí, cuando está por derecha. Harold limpia la jugada con un solo toque. O sea, él es el que, digamos, bueno, no es una pre-asistencia, pero es el que le da la oportunidad de que todo eso fluya. Desgraciadamente la imagen está cortada, pero... Es que en esa jugada, vos te das cuenta, jugaron todo simple. Sí. Y lo más difícil es jugar fácil. A un toque, jugaron uno, dos toques, cambiaron de lado, mataron al pueblo. De igual manera se me hace arriesgado asegurar que no hubo mano porque está muy complicado a la distancia. Es que no hay una toma. Lo que sí es que Dubán, el reclamo de Dubán no es para nada grotesco. ¿Sabés que también, fíjate que cuando a Dubán le pega acá, él levanta las manos como diciendo, no la toqué. A ver, los que hablan mal de... Sí, sí. Ahora, después de estar 2-1 a Santos, inmediatamente cae el 2-1 en favor de Puebla. ¿Cómo hay jugadores que le queda justo el equipo, no? Sí. Este lleva dos goles ya. Sí, Angulo. ¿Se la come la hut? No, le pica antes, ¿eh? Para mí sí es un error de la hut. Es un error grave. Para mí sí es un error de la hut. Él es el que la mete. Pero ataca mal. Está de frente. La ataca mal. Realmente la pelota le llegó a la hut y la hut mete la pelota a la portería. Pero tuvo 5. Doria se la pasa en el suelo. En el suelo se la pasa a Doria. Atá. Pero mira qué fácil. Seguimos viendo aquí un 2-2 de Santos y el Puebla seguía atacando. Pero fíjate, le digo a Mau, qué fácil, te sacan dos centros en 30 segundos. Las pelotas aéreas en contra de Santos es para ponerte a rezar. Porque sabes perfectamente que sí o sí el cabeceo o el cabezazo va a ser del equipo rival. Sí hay pena, ¿no? Sí. No hay duda. Se repite el primero, ¿está bien? Mal por haber vuelto Bruneta a tirar. Y el tercero... Tiene el otro. Y el tercero si lo ataja se tiene que volver a repetir. Es una desconcentración del portero rival, ¿eh? Porque aparte, el segundo penal atajado se queda en medio. O sea, ¿qué necesidad de adelantarte si te hace que en medio? Sí, pero aquí lo que no entiendo es por qué tardó tanto en el primero el VAR. Digo, para eso está la asistencia.